Que rica cosa, el matador, el matador Esto es para las tapas del mexicano Para que me mire, me mire, ganar por nocao En un round lo voy a noquear, si no lo he noqueado en un round Que me agarren a pedrada afuera con todo gusto Lo voy a matar al ser mexicano gay que me trajeron Si quieres, no quieres el maricón a firmar Claro que también se lo ha puesto En México están preguntando ya sobre una posible pelea con Margarito A Margarito Al hijo de Chávez le han dado una hambre a Don Quino de los putos Cuando yo estaba con Don Quín Verá, Chávez al padre, queremos pelear con tu hijo No que mi hijo está muy nuevo De Oscar de la Hoya que es el promotor, el manejador de Canelo Álvarez No que Canelo está muy nuevo Me lo quieren echar cuando tengan 80 años que yo ya esté muerto Y al caderno Ya están buenos para pelear con cualquiera de esos hombres A cualquier mexicano Voy a ver qué era la alfombra de México Y después lo voy a pasar por esa alfombra a todos los mexicanos Hola que tal amigos de Vox Time Pues empezó el circo con Ricardo Mayorga Que ya tiene pelea para el día sábado Que es el primero de abril Impresionante peleador Ya saben como es de hablador La verdad es que Yo cuando creé este canal Siempre he tratado con respeto a los peleadores Pero este hombre es una burla Ya basta de que De que esté regresando cada año Se va 2, 3 años Regresa Por dinero Quiere volver a pelear Al menos eso es lo que se está manejando en las noticias Quiero que vean el impresionante récord de Jaudiel Cepeda Vean Tiene 12 ganadas 17 perdidas Y un no contest Entonces Imagínense nada más Qué tipo de peleador es este Van a pelear en las 175 libras Que es prácticamente ya Peso pesado Ya están a unas libras más Y ya Pelearían ya En peso ya No sé qué está pensando Mayorga Ya es peso Mastodonte ese Es increíble Que todavía Este Regresando por dinero Por pelear Y ahora Este tipo Jaudiel Cepeda Pues bueno Simplemente con decirles que No encuentras fotos en Google de él Ahí está La foto de Vox Rec Que es a donde ponen sus Pues sus récords de cada peleador No hay fotos No hay información de él No hay nada Bueno pues imagínense 17 perdidas Eh 17 Peleas perdidas 6 por knockout Y tiene 12 ganadas O sea No bueno Y bueno ya sabemos cómo es Mayorga Le dio un cachetadón en el video A Cepeda Que ni se vio Pero supongo que fue cierto Ya conocemos a Mayorga Que empieza a Empezar a decir groserías A golpear A decir de todo A todos los peleadores los noquean 3 rounds A todos Si ustedes recuerdan Ha querido pelear contra Contra Canelo Álvarez Contra Pacquiao Contra Mayweather A todos los noquean en 3 rounds O 2 rounds Y si no se retira eh O sea si no gana se retira Bueno pues ahí esta la noticia Ricardo Mayorga Regresa eh Nuevamente a hacer un circo A hacer sus payasadas Arriba del ring Realmente no se ni en donde van a transmitir su pelea No se si va a ser en Nicaragua En no se en que lugar sea La verdad este peleador ya debería de retirarse De irse con lo que Con lo que tuvo Con lo que le queda Ya no debería de estar haciendo estas payasadas Y bueno pues Jaudiel Cepeda No se ni quien sea ese hombre Tiene mas perdidas que ganadas Es un record Que bueno Esta clasificado El numero 17 De 48 En peso Eh Casi peso pesado ya No se que 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 van a hacer ahí en ese peso Ricardo Mayorga ya Antes peleaba en Welter Super Welter Medio Ahora mas arriba de medio todavía Entonces No se que pensar de este tipo Ya Siempre he tratado de hablar con respeto a los peleadores Pero es que este hombre ya Ya son payasadas las que hacen Recuerden también cuando peleó contra Shane Mosley En la En la revancha Le agarró las nalgas a su A su novia Y después ya salió diciendo de que fue todo arreglado Y que Shane Mosley se prestó a eso Ahí esta el video en Youtube No se si pueda A ver si ahorita lo pongo en este video también Le agarra las nalgas Y ahí empiezan a jalonearse y todo Cachetadones que también le metió a Shane Mosley Golpes también Ahí se agarraron en un hotel Osea Ya son muchas payasadas de Ricardo Mayorga La verdad es que este hombre no hay que Ya darle Más tiempo de lo que Lo que se debe Este peleador Ha buscado siempre Pelear con quien sea Ofendiéndolo Y pues calentando las peleas Pero Bueno ustedes Si se acuerdan contra Otra Oscar de la Hoya Cuantas veces no lo No lo cacheteo Incluso este Llegaban a los golpes a cada rato Entonces Entonces cuando Oscar de la Hoya lo noquea Pues les vea que felicidad ¿No? Entonces No, Ricardo Mayorga ya no debe de De estar peleando Mucho menos ya en estos pesos No se a que sube Peso ya prácticamente pesado Ya unas 2, 3 libras más Y ya Sería peso pesado Y bueno pues Ahora sí que Y el otro mexicano Pues Jaudiel Cepeda Pues se prestó a este juego Ahí está Va a pelear Y pues bueno Ricardo Mayorga Está buscando a Antonio Margarito Ya ven que Margarito Pues también Ya es un peleador Que ya dio Lo que tenía que dar Ya Pero incluso Yo creo que Margarito Le va a dar una Una friega A Mayorga Entonces pues No se sabe que está buscando Está E incluso habló de Canelo De Chávez Que a todos les va a ganar En un round O dos rounds Le apostó su bolsa También a Cepeda Que dijo que era Un maricón Que es un mexicano maricón Ahí está Si ustedes buscan El video completo Ahí está todo lo que dice Y bueno pues Ya sabemos cómo se maneja Ricardo Mayorga Vamos a ver qué pasa Yo no recomiendo Sus peleas para nada Ni la busquen Es puro show Puro circo Como empecé diciendo Y bueno pues Una lástima de Cepeda Al prestarse a estas cosas Bueno pues También es un peleador Que no lo conoce Ni en su colonia Entonces pues Una pelea Ahí si la gana Pues bueno A ver este Qué oportunidades Podría tener Que digo Viendo su récord Yo no le veo futuro Pero sí Ni para Ponerlo en una clasificación De campeonato mundial Ni nada Y bueno pues Ricardo ya Pasaron sus mejores tiempos Estamos hablando De hace No sé 10-15 años Hizo buenas cosas Pero ya 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 se pasó Se pasó de listo Ya debe de De ahorrar Verdaderamente Porque yo creo Y estoy convencido De que es por dinero Ahí mismo en la nota Lo están diciendo Que regresan por dinero Para ayudar a su familia A su mamá Que Bueno no sé Entonces ya basta De estas payasadas Estas si son payasadas No vean esa Esa pelea No Bueno a menos que les guste Reírse un rato De sus payasadas De De cómo es De burlándose Ahí bailando O recibiendo golpes Pues bueno También sirve también Como para distraerse Un ratito Bueno pues ahí está la noticia De Ricardo Mayorga Pelea el sábado No sé en dónde Tendríamos que Investigarlo No sé si ahorita Lo encuentre La información Pero me imagino Que va a ser En alguna cantina Por ahí Pues ahí en una colonia Ahí cierran la calle Y los ponen a pelear O no sé A ver La verdad es que ya Este hombre así Está mal Está enfermo No sé Ese es mi comentario No vean la pelea Si la ven Pues hay que reírse un rato Se compren ahí Sus palomitas Y pues ya Reírse un rato